Y aquí es donde la gente nos ayuda un poquito levantando sus manos A ver todas las chicas, todos los caballeros, todos los jóvenes Vamos a demostrar que estamos en una fiesta Y si la gente está contenta en la fiesta, deben levantar sus manitas Manos arriba todo el mundo, manos arriba A ver la música abajo, solamente queremos ver y escuchar sus palmas Todo el mundo con las manos arriba Una U a los que no levanten las manos Loquito Vamos a ver quién manda aquí, si las mujeres o los caballeros A ver únicamente las manos arriba, todas las mujeres Arriba las manos, arriba, arriba, arriba Arriba Más chiquillas, más chiquillas, más chiquillas Y ahora sí se van a ver quién es el que manda en este mundo Quiénes llevamos los pantalones, las manos arriba Todos los caballeros, arriba las manos, por favorcito Y llamamos a los caballeros Una U a los caballeros Más chiquillas, más chiquillas, más chiquillas Más chiquillas, más chiquillas, más chiquillas, más chiquillas Más chiquillas, más chiquillas, más chiquillas 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 Más chiquillas Me salgo de la calle y yo te he vencido, te encuentro La esperanza dice, no te ves tú muy vencido Ahí confío en tus ambas las miradas, me vengo a acelerar Y comienza poco a poco el corazón Y mi trapo busca tu recuerdo amor Soledad me pierde entre tus brazos Se me sube a la cabeza, da mi amigo más cerveza para el sal Acelerar, por esa tuya vez algún día Acelerar, decirte que te amo y tú sabías Acelerar, que eres tú la luz y mi tinieblas Y ser como el amor de una novela Acerca de una luz tuve el amor Acelerar, y que por mis errores siempre llores Acelerar, que no eres un motivo ni una fuerza Acelerar, para detener a mi que no se besa Acelerar, para detener a mi que no se besa Acelerar, para detener a mi que no se besa Acelerar, para detener a mi que no se besa Acelerar, acerca de una luz tuve el amor Acelerar, y que por mis errores siempre llores Acelerar, que no eres un motivo ni una fuerza Acelerar, para detener a mi que no se besa Acelerar, para detener a mi que no se besa Acelerar, y yo quiero Acelerar, sentirme Acelerar, por ti Acelerar Acelerar, para detener a mi que no se besa De Estados Unidos Las manos arriba No veo que la gente levante las manos ¿Qué le pasa muchachos? A ver si a ti más te hacen caso las chicas solteras A ver las manos arriba por favorcito Que mañana todo el mundo va a ver esta actuación De los superlamas en la página oficial y en internet Por ahí, así es que por favor, vamos a levantar las manos, las manos arriba, chamacos, no sean sacaños para aplaudir, las manos arriba, 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 los desean y se sientan orgullosamente poblanos, con las manos arriba y aplaudiendo al ritmo de la música, el grito de todos los poblanos. Señoras y señores, la siguiente canción de Julio Francisco León Acosta se llama El Mujer de Cerveza.